Miren, en lo que estaba respondiendo las preguntas, con la otra mano, estaba haciendo esta linda y hermosa aplicación, que se llama Pixa Loop. ¿Listo? Pixa Loop es una de las mejores aplicaciones y lo que me ayuda, o una de esas características más grandes, es que puede animar el cielo. Les muestro. Vamos a comenzar desde cero. Voy a utilizar otra imagen que tenga cielo. Digamos, esto tiene un cielo bastante lindo. Miren, ahí está el cielo. Entonces, en la parte de abajo yo tengo la opción de cielo y le puedo colocar cualquier tipo de cielo. La aplicación me reconoce automáticamente el azul del cielo y me coloca diferentes aplicaciones. Entonces, la verdad es bastante interesante. Y eso lo estoy haciendo sobre una imagen. Ahora, aparte de eso, también podemos tener superposición de elementos. Digamos, miren, entonces puedo tener estrellas, puedo tener algo similar al fuego, puedo tener destellos. Imagínense, está así, como lloviendo. Bogotá. Sí, esto es un aspecto muy de nosotros, muy bogotano. Lluvios sobre... Esa foto la toma en el centro. Entonces, si se dan cuenta, es una aplicación supremamente dinámica para desarrollar todo. ¿Listo? Bien. Tenemos Fotolab. Fotolab sencillamente me encanta. Exactamente. ¿Por qué? Entonces, ustedes ven aquí que Fotolab lo que hace es que me hace cualquier tipo de opción gráfica, pero supremamente extrema. ¿A qué me refiero yo? Recortes, colores, doble exposición. Es bastante, bastante interesante. Listo. Vamos a elegir una así como muy extraña. Ah, se puede. No, no se puede recortar. Entonces, digamos, vamos a hacer, vamos a hacer... Había una que yo había visto que había. Vamos a hacer esta si no sale la doble exposición. Miren, entonces, Fotolab sencillamente me pide que las fotografías, entonces recuerden que yo tengo así mis fotografías. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a elegir la fotografía de nuestro artesano. ¿Listo? Aquí puedo elegir los formatos, si se dan cuenta. Están horizontales. Entonces, vamos a manejarlo vertical. Listo. Entonces, desafortunadamente esto tenía que pasar, que es cuando las aplicaciones son gratuitas y desafortunadamente nos toca aguantar. Bien. Miren, ¿cuánto me demoré yo? Bueno, el resultado de la imagen, la verdad, es bastante, bastante bueno. ¿Por qué? Está el artesano con nuestra, con nuestro elemento. Digamos, quiero hacer otro más extraño. Esto me parece tan mucho. Listo. Vamos a hacerla y vamos a darle. ¿Ok? Entonces, si ven en la parte superior es donde hice procesando. Ahí se demoró poquito porque, pues, colocar las animaciones, bueno, los efectos son bastante demorados. Pero créanme que el resultado vale la pena. Ustedes pueden ir viendo aquí. Más elementos. ¿Listo? Miren. En realidad son unos resultados bastante, bastante buenos que los efectos. Y ustedes pueden entrar a desarrollar. ¿Ven? Entonces, son dos aplicaciones que nos sirven muchísimo, muchísimo. Bueno. Esta vamos a tratarla de desarrollar porque Fuse es una aplicación bastante interesante, pero es para generar fotografías sobre video. Miren. Miren. Ahí yo estoy moviendo en este momento el teléfono. Entonces, me parece bastante interesante esto. Vamos a ver si lo podemos desarrollar con un bocillito que me encontré por acá. Listo. Entonces, Fuse lo que hace es que... ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, ahí me está diciendo que toque el objeto. Miren. Fuse automáticamente ya me está dando la ruta del objeto que quiero desarrollar. ¿Listo? Esta sí es muy buena aplicación. Le di. Mira. Ella me empieza a decir que lo haga, que lo haga, que vaya girando, que vaya girando. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver el Fuse. Entonces, Fuse lo que hace es que procesa todas las fotografías. Y ahora miren lo que hace cuando yo muevo el teléfono. Una pequeña animación bastante interesante que ustedes pueden desarrollar. Fuse es, digamos, un video avanzado. Entonces, para los que manejan producto, esto sería buenísimo. ¿Por qué? Pueden generar un video donde ustedes pueden desarrollar de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y ustedes pueden animar, digamos, no sé, tienen, no sé, hacen algo en madera y quieren hacer un jarrón. Y el jarrón quieren que tenga una animación. ¿Listo? Entonces, Fuse. ¿Listo? Y Foto X, desafortunadamente... Ah, no. Sí me cargó. Bien. Foto X en realidad es muy, muy fácil de manejar. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo voy pasando a la derecha, me va cambiando todos los filtros. Entonces, puedo colocar diferentes filtros en baja o en alta calidad, en cantidad, digo, donde ustedes pueden entrar a desarrollar. Si vuelve a llenar con 4T. ¿Por qué? Si vuelve a llenar con 10 smando. Miren. ¡Gracias!